Bienvenidos a otro nuevo video, Youtubero Salvatex Fuertes saludos, que Dios me los bendiga, les saluda una vez más su hermano y su amigo Jesucristo Nelson Ortega Bueno, conocido como el Youtubero Salvatex Y este día me encuentro aquí, en la casa de mis suegros Y lo que hoy quiero compartirles es algo también que les va a interesar Bueno, es un poquito de historia, no a profundidad Porque en realidad no la conozco a profundidad la historia Pero lo que si quiero compartirles en este corto video Es que la temporada de este mes de marzo Y en estos digamos meses, digamos más que todo en este mes Bueno, aquí la flor este digamos, original de este estado Es la famosa Blue Bunny Y es lo que quiero compartirles para que usted mire pues esta flor tan bonito Su color tan hermoso Y donde quiera que uno vaya por las carreteras, por las autopistas o freeway como se le llama aquí Usted puede apreciar esas maravillas de esas bonitas flores que nacen Y es estrictamente prohibido cortarlas, verdad, este cuando ya estas flores pues han, se han reproducido, han salido Así es de que es prohibido cortarlas cuando en las carreteras o en los freeway o autopista como se le llame Cuando esta flor se reproduce, nace, sale digamos a flote Las este digamos compañías que se dedican a cortar el zacate o el pasto en las autopistas, en las carreteras o freeway Ellos no pueden cortarla en ese tiempo, tienen que esperar hasta que pase el mes y se marchita totalmente Para poder cortar después el zacate o el pasto Y es lo que quiero mostrarles ahora Para que usted pueda mirar Y aquí en la casa de mi suegro pues algo sorprendente Bueno, se supone que antes las personas que eran dueños de esta propiedad Quizás trajeron algunas semillitas y las esparcieron por ahí en el terreno Y cuando mis suegro ya compraron aquí esta casa Que si más o menos yo creo algunos este, quizás algunos 7 años Para esta temporada de este mes de marzo La flor esa, aquí la flor este de este estado de Texas Comienza a brotar, comienza a salir, es algo tan bonito Y quiero mostrarles un poco acerca de este video Youtubero, salvate Muy bien, lo prometido es deuda Yo les dije que les iba a estar mostrando Acerca de esta famosa flor, la blue bonnet La que es la flor nacional de aquí del estado de Texas Así es de que acompáñenme Para que conozca esa bonita flor Youtubero, salvate Aquí estamos en la propiedad que les decía De la casa de mi suegro Y aquí comienzan A mirar ustedes Esas bonitas flores Son todas esas florecitas, miren Moraditas Todas esas florecitas moraditas, bonitas Como les estaba compartiendo en el video Lo que se supone es que las personas que eran dueños Aquí de esta casa, de esta propiedad Anteriormente Ellos se supone, bueno, es lo que podemos pensar nosotros Que trajeron algunas semillitas de estas bonitas flores Y las esparcieron por aquí, por ciertas áreas de la propiedad Y así fue como este Para estas temporadas Como les digo que en el mes de marzo Esta bonita flor se comienza A brotar A salir, a nacer Y miren Pueden apreciar ustedes aquí En toda la propiedad Es donde No en toda, pero en ciertas partes Es donde está la florecita esa tan bonita Mire que bonita Mire que bonita Que belleza de florecita Voy a ver de que forma puedo No les prometo Pero a ver de que forma puedo Ir a por ahí a cierto freeway O autopista O carretera Como se le llame Para mostrarles A ver si ya Nació también esta flor En la orilla De las autopistas O freeway O carretera Para que usted pueda apreciar Como se mira Eso, tan bonito Bueno, vamos a caminar para acá adentro Para que puedan mirar aquí Miren Toda esta orilla hay Toda esta orilla Esa florecita Moradita Tan bonita Es la famosa Blue bonnet Que le llaman De la flor Original De aquí Del estado de Texas Y quiero mostrarles Para acá Miren Van a mirar Ustedes Que bonito La verdad Que a mi me encanta La florecita Miren Que bonito Wow Que belleza Wow Disfruto yo esto La verdad Que disfruto A mirar Todas estas maravillas Miren que bonito Que chulada Bueno esta es la propiedad Como les digo De mi suegro Y este Es aquí donde Uno puede venir Y este Apreciar esta Belleza Miren que bonito Miren Que chulada Totalmente prohibido Cortar estas florecitas Es contra la ley Totalmente Vamos a acercarnos Por aquí Vamos a ver Por aquí Como se mira Miren Miren Que maravilla Bueno Si usted es Amante de las flores De la naturaleza Usted puede Decirme lo mejor Acerca de esto Esta bonito Esto O no esta bonito Miren Es una maravilla Totalmente Wow Que chulada La verdad Que yo al mirar Todas estas Florecitas Tan hermosas Haga de caso De que Siento En mi mismo Como que si me estuviera Quitando Un montón de estrés Sobre mi cuerpo Al disfrutar Estas maravillas Créanmelo Miren que bonito Vamos a ver Más para acá Miren Miren Wow Que bonito Disfrutar esto Como les digo Una vez más Si usted es amante De las flores De la naturaleza Yo creo que usted Puede identificarse Conmigo Acerca de todo esto Miren Miren Ve Ve Que belleza Bueno mis amigos O queridos suscriptores Disculpenme Les quedé mal Yo les había comentado En el video De que por este mes Este aquí En los freeway Autopistas O carreteras Como usted le llame La floresta Oficial De aquí del estado De Texas La Blue Bunny Comenzaba Comenzaba a nacer A expandirse Por este mes En las orillas De estas freeway Autopistas Pues la verdad Ya estoy aquí Y no hay Absolutamente Nada Vamos a esperar Yo creo Por ahí Como el otro mes Para mirar Si ha Revertecido Si ha nacido Si ha salido La flor Aquí en la orilla De los freeway Autopistas Por el momento No hay nada Miren Ya estoy aquí En el famoso Loop 12 Y pues No hay nada Miren Está solo todo Como puede mirar usted Para acá Esta parte de atrás Todo lo que es esta orilla Miren Donde está el zacate Todo esto Todo esto Nace De flores Totalmente Esa es la La florecita Esa es la Blue Bunny Pero como les digo No hay nada Absolutamente Nada Pero Yo cumplí Con venirles a mostrar Se me hace raro Que en la casa De mi suegro Siempre sale antes Esa flor Siempre nace antes Pero bien Para aprovechar este video Les voy a llevar Este A dar una vueltecita Donde usted mira Esos postes Que están ahí Esos postes de luz Bueno Ahí Al cruzar la calle Ahí este Cerquita Donde se mira Todo aquel monte Mira toda aquella Como montaña Hay una laguna Bastante grandecita Así es de que Le invito Que me acompañe Para que usted Pueda disfrutar Y aprovechar La vocación En este video Ya que aquí No hay nada De flores Youtube Salvatex Muy bien Por aquí vamos ya Miren Es que está bien Cerquita La verdad Que esta laguna Está aquí A tan solo 10 minutos De la casa En donde nosotros Vivimos Miren Ve 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 Es muy bonito Este lugar Todo está rodeado De montañas Ve Esta planta Eléctrica Allá Ve Y esto Y esto De este lado Aquí Es un cementerio De Veteranos De guerra O sea Personas Que sirvieron En el cementerio A de Que sirvieron Y aquí En este lado Tenemos Este Esta es una Universidad La universidad Este Bautista Es de aquí De aquí De Dallas Así De aquí Cerquita Cerquita Del área Donde vivimos Tenemos Esta universidad No es Es el Capitolio Es la universidad Bautista De aquí De Dallas Muy bien Vamos a ver Si podemos Entrar por aquí La verdad Que está Bastante feo El terreno A ver Si no me quedo Atascado En el lodo Veramente Dios Que no Hasta pegó Miren Aquí vamos Estamos aquí En la laguna Ven Aquí vienen Las personas A pescar Muy bien Esta es Parte De la laguna Ustedes pueden Aquí mirar Aquí vienen Personas a pescar Ahí viene Otro entrando Viene otro Entrando Vamos a ver Por aquí Que hay Este lado Al parecer Hay alguien Pescando Por aquí Ahí De mi amigo Creo que Tendré que Comprar Yo también Una caña De pescar Y venir A pescar Aquí hasta La laguna No está Lejos De mi casa Está Tan solo 12 minutos De mi casa Así es De que Ahorita Está haciendo Un airecito Bien sabroso La temperatura Actualmente Aquí en la ciudad De Dallas Está a los 75 Casi Casi 75 No 75 Pero Está agradable El clima Ustedes saben Todas las lagunas O playas Lo que sea Pues hace un airecito Tan sabroso ¿Verdad? Y aquí Se siente Ese ambiente Bueno Ahí está El puente Pero bien Esto es lo que Quería mostrarles Algo interesante Que siempre se da En todas las lagunas Bueno Yo digo Que en todas Es que siempre Hay patos Y estos patos Pues no son patos De casa No tienen dueño Entonces muy apenas Se miran ahí Esos patos Que andan allí Estaban aquí Aquí bien cerquita Estaban Cuando me acerqué Salieron volando Para allá Pues casi En todas las lagunas Siempre se miran patos Cuando Es el El tiempo De Que ponen Este ¿Cómo se llama? Huevos Ellos viven aquí En los montes Porque todas Estas orillas Está Está este Bien reverdecido Todas estas orillas Está bien reverdecido De monte Y es ahí Donde ellos viven Los patos Y ahí pues se reproducen ¿Verdad? Ponen sus huevos Y todo eso Pero en este momento Pues este No No hay No hay nada Muy bien Así es como Ha podido llegar Al final De este video Quizás no es Lo que les había prometido Mostrarles En este video Pero les prometo Que en el próximo Video Cuando ya estén Bien florecidas Cuando salgan Cuando nazcan Las Las blue bonnets Entonces les voy a estar Mostrando otro corto video Que Dios me los bendiga Y cuídense Hasta pronto Y si usted es nuevo Visitar mi canal Y no se ha suscrito Le invito a que se suscriba Al canal Vaya directamente a YouTube Búsqueme ahí Por YouTubero Salvatex Toque ahí donde dice Suscríbete Y usted ya se suscribió Toque la campanita Para que cuando yo suba más video Le caiga a usted Una notificación Que estoy subiendo más video YouTubero Salvatex ¡Gracias!